Quiero agradecer la presencia de nuestro querido alcalde, el señor David Galloso, a quien realmente pido un fuerte voto de aplausos. Tengo las lágrimas realmente y tengo un nudo en la garganta, porque quiero decirles que muchas mujeres luchan a diario, se levantan día a día, pudiendo o no pudiendo, queriendo o no queriendo, se levantan para luchar por su familia, para hacer de que sus hijos puedan tener un pan que comer, que sus hijos puedan ser mejores cada día. No hay mujer alguna que esté saludable y que no desea que sus hijos o que su familia esté bien. Y hoy quiero pedirles un minuto de silencio por una mujer que día a día se levantó, que luchó, que dio todo de sí. Por la señora Cristina Oquendo, que ahora está en el cielo. Muchas la han conocido, yo la he conocido. En la reunión representada por la municipalidad a través de la regidora Imazuma Colomino Carrasco, se ha elegido la primera junta directiva denominada Asociación de Mujeres y Satare y Guarmi, que en esta oportunidad preside como presidenta Graciela Zúñiga Portugal, vicepresidenta Francisca Calla Quispe, secretaria Elaydi Diviana Vaca Molina, tesorera Angélica Margot Carrasco Luna, vocales Marta Horta Asa y Lidia Jibaja Hualpa, quienes juramentaron ante el alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Y posteriormente, cada uno de los liderantes, la flamante presidenta, al igual que el alcalde, felicitaron a esta organización de mujeres. Bueno, que a partir de la fecha, esta organización que agrupa a todas las mujeres que desarrollan sus actividades en el distrito, buscarán mejorar la participación de la mujer como género y el rol que cumplen en el seno de sus familias, en el trabajo y en la sociedad, por lo que a partir de esta fecha, se convierten en un espacio de participación importante para las mujeres de Machu Picchu. Primeramente, quiero agradecer profundamente a la asociación, a sus directivos, a la iniciativa y al aporte de la región IMAZUMA por haberme invitado a este evento que, sin lugar a dudas, marcará un aporte trascendental para el pueblo de Machu Picchu. Estoy muy honrado de que me hayan considerado estar y compartir esta experiencia positiva y, obviamente, de aporte para el pueblo de Machu Picchu. Compartir con ustedes que, a los 17 años, David Galloso participó ya de manera más activa en la vida social, cultural, deportiva y política de Machu Picchu. Desde esa vez, siempre he podido ver que han sido y son las mujeres de Machu Picchu las que siempre han estado en la primera fila en cualquier tipo de iniciativa. Desde esa vez, en cuanta actividad o cuanta reivindicación que el pueblo de Machu Picchu haya querido conseguir, siempre ha estado la mujer machu piccheña en la primera fila. Por eso, no es limitación para mi persona como alcalde reconocer el papel fundamental que juega la mujer machu piccheña en nuestra jurisdicción. Es un trabajo de largo aliento, de largo plazo y los cuales han dado muchos frutos en nuestra jurisdicción. En ese sentido, yo les quiero agradecer profundamente que ustedes estén aportando de esta manera al pueblo de Machu Picchu al consolidar esta asociación de mujeres. Y ténganlo por seguro que pasarán mucho tiempo, obviamente, fortaleciendo con el trabajo y el aporte de ustedes, pero esta será una de las instituciones más sólidas, más de aporte del pueblo de Machu Picchu. Por eso es que para mí este es un hecho trascendental que yo quiero, de todas maneras, y como es mi responsabilidad como alcalde, agradecerles a todos ustedes.